Le comentábamos antes de irnos a corte, y esa es la noticia número 10 de la portada de los periodistas, que el presidente electo de Estados Unidos anunció este lunes figuras clave de su gabinete, Antony Blinken, uno de los asesores más cercanos, será el secretario de Estado, y el cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas, exfuncionario del gobierno de Barack Obama, fue denominado como secretario de Seguridad Nacional, lo que lo convertiría en el primer latino al frente de esa agencia encargada de asuntos delicados para el país, como la migración, la seguridad fronteriza, etc. Hoy mismo la Junta Electoral de Michigan, uno de los estados clave en los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre, certificó la victoria de Biden, y hace unos minutos el equipo de transición de Biden está informando que en los próximos días ya empezarán reuniones con los funcionarios del gobierno de Donald Trump para hacer efectiva la transferencia de poder, con lo cual ya básicamente esa elección terminó. Y bien, nos vamos a ir directamente con Rafael Heredia Rubio, el licenciado Rubio es abogado del general Salvador Cienfuegos, y lo tenemos aquí en Los Periodistas. Le agradecemos que nos acompañe esta tarde, abogado. Buenas tardes. ¿Cómo están, Álvaro y Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, don Rafael? Gusto saludarlo aquí en Los Periodistas. Oiga, pues, ¿está usted contento ya con el general aquí? ¿Sí? ¿También contentos están los militares, además del exsecretario de la Defensa Nacional? ¿Ya se quedaron en paz? No, siempre han estado en paz. ¿Estaban sentidos? Sí, claro que sí. Igual que todos los amigos del general. ¿Si había un resentimiento entre los militares, abogado? Vamos a llamarle un sentimiento desagradable, ¿sí? Oiga, eh... ¿Es lo que...? Sí. Porque, bueno, pues, es una persona que fue su titular durante seis años y un militar que desde los 14 años ingresó al colegio militar y tiene más de 55 años ininterrumpidos sirviéndole a México a través de las Fuerzas Armadas. Abogado, ¿ustedes qué están pensando? ¿Que el general tiene que ser juzgado por la Fiscalía General o se van a pegar ustedes al fuero federal común o se van a buscar ustedes irse para que el general enfrente la justicia más bien militar? No, mire, le voy a comentar. De entrada, no sabemos nada, salvo que Estados Unidos envió un expediente con, al parecer, 700 fojas, ¿sí? Sí. A la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Al cargo del doctor Alejandro Gertz Manero. Lo que yo considero y creo es que la Fiscalía General de la República estará analizando y estudiando esta documentación para efecto de saber si, conforme a la ley mexicana penal, se da algún ilícito, ilícitos o no hay ilícito, ¿sí? Esa es decisión única del Ministerio Público de la Federación, o sea, de la Fiscalía General de la República. Nosotros no sabemos nada. Simplemente el general, el día de hoy, es un ciudadano como ustedes o como un servidor que está libre, que no tiene ninguna acusación en nuestro país, que retiraron los cargos que le habían hecho en los Estados Unidos de América y hasta ahí. Pero no, yo no me gustaría entrar en un tema que de antemano les digo que no conozco, ¿sí? Correcto. Bueno, licenciado Rafael Heredia Rubio, abogado del general Salvador Cienfuegos, es muy claro que en Estados Unidos le fueron formulados tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. No se sabe, usted lo acaba de decir, si los elementos para afincarle esos cargos en Estados Unidos fueron enviados a la Fiscalía General de la República vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Usted no solamente es abogado del general Cienfuegos, es su amigo desde hace muchísimos años. Efectivamente. En ese sentido yo le pregunto, ¿cabe la posibilidad de que los cargos con base en indicios de la DEA hayan sido una fabricación en Estados Unidos por parte justamente de la DEA? Mire, le voy a comentar una cosa. Yo no puedo sin tener una base decir si son buenos, malos, regulares, ciertos o inciertos las pesquicias que haya llevado a cargo alguna agencia de los Estados Unidos. No lo sé. Y no estoy más que diciendo la verdad. Sí. No lo sé porque no conozco. Lo único que conozco, yo, perdón, los abogados de Estados Unidos y un servidor, ¿verdad? son el documento que formuló el gran jurado, que se llama indictment. Exactamente. Y vamos a pensar que es una acusación, ¿sí? Y a través de ese documento piden una orden de aprehensión, en este caso en contra del general Cienfuegos. Esa orden de aprehensión es otorgada por el juzgado de Brooklyn, ¿de acuerdo? Sí. Y cuando va el general Cienfuegos a pasear cuatro días con su señora, sus cuatro hijas y tres nietas, ¿verdad? Ana Los Ángeles y es detenido ahí. A mí se me hace este... Pues, si en caso de que una persona tenga problemas con la justicia de un país, no creo que vaya a ir con sus hijas y sus nietas y él mismo a pasear cuatro días, ¿verdad? ¿Qué le dice, abogado, que Marcelo Ebrard, Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, diga sería casi suicida para eso mejor no decimos nada que se quede allá en referencia de que pues se tiene, dice él, que hacer algo con el general ya ahora acá en México. Pues le digo, mire, esto ya no depende solamente de la Fiscalía General de la República si encuentra elementos o no los encuentra, si los elementos que ellos envían es delito en México o no es delito, ¿sí? No lo sé. No me quiero atrever a... No, más bien no soy bueno para imaginarme cosas y menos cuestiones relacionadas con la libertad de un ser humano. Ahora, de lo que usted sí sabe, abogado Rafael Heredia Rubio es el general Cienfuegos. ¿Desde cuándo lo conoce? Hace mucho tiempo. ¿En calidad de qué? Mucho tiempo. Como amigos, sí, lo conocí hace muchos años y después bien, si no, somos, somos, somos cuates. No somos nunca simplemente me he hecho el favor de invitarme, estaba en su casa, él estaba en mi casa, tenemos amigos en común, nos la pasamos bien socialmente, nuestra amistad es social y bonita, muy bonita, pero social. Con los señores, mi amiga, con sus hijitas también, entonces, es una relación de amistad. En todos los años que tiene usted de ser su cuate, del cuate del general Salvador Cienfuegos, ha observado un modo de vivir más ostentoso del que permite la milicia, el ejército. para nada, para nada, no, 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 él es una persona muy moderada en su estilo de vida, no, no es ni de, no, 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 es muy sencillo, o sea, por eso se lo pregunto, sí, le digo, porque además, porque además, déjame que le diga, ¿con qué mexicano puede tener ahorrados 15 millones de pesos como el general Cienfuegos? Muchos, no, yo creo que muchos a través de su trabajo, ¿como servidores públicos? Claro, ¿cómo no? Si se compra una casa con un crédito, ¿verdad? Y tiene una, y vende esa casa y se guarda sus centavos, claro que se puede, legalmente, honestamente. Para usted no es corrupto el general Cienfuegos. Por supuesto que no. ¿Usted preferiría enfrentarse a la Fiscalía General de la República o a la Fiscalía General de Justicia Militar? ¿Qué preferiría usted como abogado? No, no, primero no, primero no me gustaría enfrentarme a nadie y menos representando a mi amigo, ¿verdad? Claro, espero que no lleguemos ahí. pero no tiene que ver nada la justicia federal en esta, la justicia militar en este asunto. No tiene que ver absolutamente nada. No, nada, nada. Permítame que me regrese a como abrimos esta conversación, si me lo permite, abogado Rafael Heredia Rubio, usted decía que había una molestia puntual de militares y se ha hablado siempre de que hay una especie pues de cofradía, de un grupo de amigos, de militares que son muy amigos, ¿esos militares se expresaron con el general, lo recibieron cuando él llegó a su casa, ¿hubo alguna reunión o cómo sabe usted que había molestia? No, yo todavía ni llegaba a México cuando el general llegó tres horas antes que yo, creo. Pero, ¿por qué me dice usted que había molestia entre los militares? Porque a mí me hablaron muchos que obviamente no les voy a dar los nombres. Claro, claro. Pero sí le explicaron que le comentaron que pues estaban muy molestos. Muchos militares de todos los, de todos los diferentes grados. Muchos, muchos generales retirados y o sea, la, los militares de México por supuesto que no estaban contentos. Abogado, ¿estaban molestos contra el gobierno de México o contra el gobierno de Estados Unidos o con los dos? Contra el hecho, contra el hecho, sí, el hecho y el hecho se dio en los Estados Unidos de América por autoridades norteamericanas. México no tiene nada que ver en esa detención. Y ahora están muy agradecidos con el gobierno de México por las gestiones que uso, hizo, por las negociaciones que estableció con el gobierno estadounidense? Mire, negociaciones no me gusta la palabra. Sí. ¿Cómo lo denominan? O sea, conforme a la ley, conforme a los tratados que firmaron los Estados Unidos de América con México, con los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? En base a eso fue que el gobierno de los Estados Unidos decidió retirar los cargos. Claro. Oye, abogado, ¿cuándo fue la más reciente ocasión que platicó con el general Cienfuegos? No, mire, esas son cosas ya personales, ¿no? No, hombre, son asuntos de interés público, son asuntos de interés público. son cosas, no, no, no tiene razón de, hablo con él y ya, pero, ah, platico con él. ¿Y cómo está él? Pero, si nos puede decir cómo se encuentra, está contento, se encuentra bien, gracias a Dios, gracias a Dios, está bien, es un hombre muy riguroso, es un hombre muy disciplinado en todo, ¿sí? En todo. Lo ve de buen ánimo, lo encuentra de buen ánimo. Pues, sí, pero, 33 días en la cárcel, son muchos días en la cárcel, ¿eh? Claro, claro. Sí, se tiene. Cualquier ser humano le hacen daño. Sí, digo, en el ejército, bueno, puede haber algún arresto, alguna sanción disciplinaria, pero no es lo mismo estar recluido, así sea, en un centro de detención como ocurrió en Los Ángeles y luego en Nueva York, donde sí estuvo, pues, privado de su libertad. ¿Nota al general resentido con el trato que se le dio en Estados Unidos? No lo he tocado el tema con él. Sí. No, no lo he tocado el tema. Y él está listo para enfrentar entonces lo que viene y usted está contratado, abogado, está contratado por el general Cienfuegos, es decir, él va a pagarle sus honorarios. Yo, yo, yo le tengo, obviamente no les voy a contestar esta, entiéndanme ustedes. ¿Sí? ¿Esta, esta pregunta, esta última? Esta pregunta, no se la contesto, son cosas particulares, privadas, ¿no? Ah, ok. Pues es un... Tienen que ver con, con mi profesión y, y con lo que, con cosas que no vienen al caso en este momento, honestamente. Mi oficio es preguntar también, por eso le, se me pregunta. Y mi oficio es, y mi oficio es defender. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdísimo. Oiga, don Rafael Heredia Rubio, abogado del general Salvador Cienfuegos, de mi parte, una, una última, una última pregunta. En la, la, este, lo nota, o sabe usted, le garantiza a él, el general Salvador Cienfuegos, le garantiza a usted como su abogado que es inocente? Claro que sí. Y además yo le creo. Claro. Sí. Claro. Abogado. Yo le creo. Abogado, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta, esta llamada, le, de verdad, se lo agradecemos, son las primeras noticias que tenemos de primera mano y pues, eh, tiene aquí usted un espacio cuando cualquier cosa que tenga, sienta usted que se tiene que expresar públicamente, sienta que los periodistas es un espacio abierto, libre, para hablar. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho, respeto muchísimo su profesión y yo no tengo la costumbre de hacer declaraciones a los medios. Sí. Y menos de, 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 de mis asuntos profesionales. Hay abogados que les gusta, ¿no? A mí no, a mí no, porque no se me hace justo para mis clientes, para la cuestión tan, la secrecía tan importante. Pero va a ser un, va a ser un, un juicio penal. Claro, pero va a ser un caso muy, muy mediático, abogado. Sí, sí tiene usted conocimiento de eso. No, hombre, sí, pero yo, en caso de que haya, sí, pues sí será. y este, y yo ya en su momento consideraré, tómenlo casi por seguro que no va a abrir la boca, ¿eh? Claro, claro. Sí, te lo digo con todo respeto. Claro, 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 claro. Porque alguna vez yo escribí una notita por ahí, hace muchos años, ¿eh? Sí. de que desgraciadamente y ya, ya la gente que lo hacía con alguna, vamos a decir, con alguna regularidad, ya no vive ninguno de ellos, estas personas, compañeros de ustedes, desgraciadamente, era tal el poder que tenían que en cinco minutos acusaban, juzgaban y sentenciaban. Por fortuna, esos grupos están acabando. Permítame, y le rompieron la vida a varios seres humanos. Entonces, yo respeto mucho a los periodistas como ustedes, serios, que investigan, que preguntan, que suben, que bajan, que se meten donde no, donde la nota va. Lo respeto mucho y respeto mucho sobre todo la verdad. ¿Sí? Y pues así nos llevamos a todo dar. Con la verdad, es mucho más fácil defender. Pues claro. Pues aquí tiene un espacio. No se puede defender. ¿No? Pues sí. Aquí tiene un espacio cuando cada vez que crea usted que es conveniente hablar con el público, aquí tiene usted un espacio, abogado. Muchísimas, muchísimas gracias. Álvaro, les aprecio mucho que me hayan llamado y estoy para servirles. Gracias, licenciado Rafael Herrera, Dubio, abogado del general Salvador Sin Fuegos. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí nuestro negocio es la verdad, para eso nos pagan. Muchas gracias. Y para preguntar. Gracias, gracias. Vamos a un corte y volvemos. Gracias. Gracias.